En este vídeo vamos a aprender a utilizar los comandos for, if e input que nos servirán para implementar nuestra primera solución al problema de las cien naves de corral. Veamos cómo pedirle al usuario que introduzca una variable. Para eso utilizaremos el comando input. Vamos a hacer a igual asignación a input y ahora introducimos lo que queremos que el usuario vea por pantalla. En este caso introduce variable. Vamos a utilizar barra invertida n para que haga un salto de línea cuando introduzca la frase. Barra invertida n y cerramos comillas. Si pulsamos intro nos pedirá que introduzcamos una variable. Ponemos punto y coma como vimos en el vídeo anterior para que no la pinte por pantalla una vez introducida. Introduce variable, introducimos un valor. El 6, por ejemplo, y a ha quedado en nuestro espacio de trabajo guardado como 6. En muchas ocasiones queremos realizar una serie de instrucciones de manera repetitiva. Para eso vamos a utilizar el comando for. También veremos cómo utilizar el comando if. En primer lugar, empecemos por for. Hágámoslo por medio de un ejemplo. Imaginemos que hacemos un script donde queremos hacer la suma de los n primeros números, siendo n una variable introducida por el usuario. Introducimos n igual input. Introduce la variable que introducirá el usuario. En segundo lugar, inicializamos la suma. Empezamos por s igual a cero. Ahora utilizaremos el comando for. Para utilizar el comando for introducimos for y después un contador que irá desde el valor más pequeño hasta el valor que nosotros deseamos. Utilizaremos dos puntos para ver la separación entre estos valores. For, nuestro contador, que será i en este caso, igual a 1. Utilizamos dos puntos de paso 1, o si no ponemos nada, más la que entiende que es de paso 1. Es igual a s más este contador. Ponemos punto y coma para que no pinte por pantalla el valor de s. Y finalizamos nuestro comando for utilizando n. Finalmente, pintamos la suma por pantalla. Si esto lo guardamos como suma de números, si ahora ejecutamos suma de números, en primer lugar, pedirá la variable que nosotros queramos, el número máximo al que nosotros queremos sumar. Por ejemplo, ponemos 4, la suma de los cuatro primeros números, sería 10. Veamos el comando if. Imaginemos que nosotros en ese mismo script queremos sumar sólo los números pares. Para saber si un número es par, tenemos que ver si un número es divisible por dos o no. Para saber si un número es divisible por dos, vamos a utilizar un comando en MATLAB que será el comando mod. Mod nos dará el resto entre la división de dos números. Podemos utilizarlo mod 5, 2, la división entre 5 y 2, es 2, de resto 1, por lo tanto MATLAB nos devolverá a 1. También podemos hacer lo mismo con 8, 3. La división entre 8 y 3 es 2, de resto 2, MATLAB nos devolverá a un 2. Por tanto, si queremos saber si un número es par, tan sólo tendremos que poner mod el número 2 y de resto nos tiene que dar 0. Si nos da 0, entonces el número será par. Entonces veamos cómo introducir esto dentro del script que ya tenemos. Ahora queremos tan sólo sumar los números pares. Entonces el esquema del script será el mismo, lo único que tendremos que utilizar el comando if. En primer lugar, input variable igual, es igual a 0 igual, el for exactamente lo mismo, y ahora introduciríamos el comando if. If nuestro número, en este caso i, sea par, para eso utilizamos mod i, 2 igual a 0. Para comparar, ya sabemos que tenemos que poner dos iguales, igual a 0, entonces que sume los números. Y si no ocurre que sea par, como no queremos que haga nada más, pues que finalice el if. Introduciremos entonces end. Así ha quedado nuestro script suma de números pares. Guardamos y vamos a ejecutar que efectivamente funciona correctamente. Lo ejecutamos en la ventana de comandos. Primero borramos las variables, borramos nuestra ventana de comandos y lo ejecutamos. Introducimos la variable y vamos a introducir 12. La suma de los números pares hasta el 12 es 42. Comprobémoslo. 2 más 4 más 6 más 8 más 10 más 12 da efectivamente 42. Ya estamos preparados, por tanto, para hacer nuestra primera solución al problema de las 100 aves que nos plantearon en el primer vídeo. Para ello vamos a generar un script donde pediremos las variables de entrada recordando que nuestro problema es el siguiente. Hacemos nuestro script y recordamos que el problema es a por x más b por i más d por z igual a p. Como estamos en matla ponemos dos iguales. Y también sabemos la segunda ecuación que es x más y más z es igual a p. En primer lugar le pediremos al usuario que introduzca las variables del problema. Llamaremos a igual input. Introduce el precio de las perdices. balones. Introducimos barra invertida n para que salte de línea. Hacemos exactamente lo mismo con la variable b. Introduce el precio de las palomas. Y hacemos lo mismo con la variable d. Introduce el precio de los gorriones. Finalmente introducimos la variable p. input. Introduce el número de animales. De esta manera ya tenemos todas las variables. Ahora tenemos que hacer utilizar los comandos for y los comandos if. Empezamos por for x vale 1 hasta p que es el máximo que puede tener nuestra variable x. En segundo lugar for i igual a 1 hasta p que es el máximo que tiene nuestra variable y. Y z queda definida como p ya que si despejamos de esta ecuación z es igual a p menos x menos y. Introducimos esa línea de comandos y ahora introduciremos el comando if. Si x por a más b por i más d por z es igual a p entonces tenemos una solución que vamos a pintar por pantalla utilizando fprintf. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. La solución será dos puntos, un salto de línea y ahora iremos poniendo el número de perdices que compramos. Número de perdices. Para pintar una variable tenemos que utilizar tanto por ciento de. Número de perdices, tanto por ciento de y después pondremos la variable. Hacemos un salto de línea, número de palomas, dos puntos, tanto por ciento de de nuevo. Número de gorriones, dos puntos, tanto por ciento de. Y ahora ponemos, después de cerrar comillas, ponemos las variables x y y z. Ponemos punto y coma para que no pinte nada más. Finalizamos el if, finalizamos el for y finalizamos el for. Ya tenemos entonces nuestro script que le llamaremos primera solución. Queda guardada en nuestra carpeta y ahora ejecutamos. Primera solución. Precio de las perdices, cinco. Precio de las palomas, tres. Precio de los gorriones, un tercio. Número total, cien. Y ahí tenemos las tres soluciones posibles de nuestro problema de las cien aves. Hemos visto cómo implementar nuestra primera solución al problema de las cien aves de corral. Hemos encontrado además que habían tres soluciones factiles para el problema. En el próximo vídeo vamos a ver cómo utilizar la teoría de las ecuaciones diofánticas para proporcionar otra solución que también será implementable en Matta.